No me lo puedo creer lo que acabe de publicar Lucía, bro ¿Qué? Chicos, chicos, bienvenidos a un nuevo vlog Estamos de vuelta, estamos en casa de mis padres, como sabéis Seguimos por aquí Y bueno, últimamente ya sabéis que no nos paran de pasar cosas súper random Ayer nos intentaron matar Antes de ayer casi nos estampamos con un quad ¿Y qué pasará hoy? Pues no lo sé, lo descubriremos Pero lo primero que quiero hacer es darle los buenos días al Torete Que ya está despierto el pana El único de los cuatro perros que han madrugado El resto nadie tiene idea de dónde están Pero este es el más chill y el más bueno de todos Junto a Shenni, ¿verdad Torete? ¿Verdad que sí? Cositas Y como no tenemos al Teddy que también está despierto ya Boff el Teddy Un día más por la casa del señor Bobo La verdad es que aquí se está muy a gusto Comida casera, ducha fresca y buena temperatura Cositas, ¿no? Al final Son cosas, bro Lo que no son tantas cositas es que literalmente Rubik y Jan Siguen durmiendo que se han apoderado de la habitación de mi hermano Eso rayó Hostia Vale, se ha cagado hasta el perro, ¿no? Quinta vez que se me cae el móvil hoy me estoy rayando Bro, como se te rompa el móvil la verdad que rayaría, ¿eh? Me da algo en el corazón Esto vale el dinero que me ha pedido la pava por extorsionar Bizup de mil pavos en mis cojones Son cosas Lo que os decía, vamos a despertar a Rubik y a Jan Que siguen sobando Hostia, Jan, aquí hay mucha sequera, bro Jan, bro, hay que levantarse, hay mucha sequera, bro No puedo en los ojos si me pones esta luz, bro Rubik, ¿cómo estás, tío? Yo estoy... Rubik está nuevo, bro, Rubik está bien, mirad, está en su prime Sí, la verdad es que se me notaste en mi prime Por cierto, ¿qué haces con mis pantalones? Bueno, digamos que me he levantado y he dicho No tengo ropa limpia Y como no te despertabas, he dicho Se lo robo Bombeta, bro No puedo en los ojos Tú lo de Jan, cotilla, raya, ya, eh Mirad, es que es muy sexy, bro Jan, ¿por qué estás tan jodidamente sexy hoy? Y recién levantado No lo sé, bro, mira Sexy y recién levantado Pero no hay nadie a mi lado, bro ¿Qué pasa? Solo tengo mi iPhone, bro Paso, tío, a dormir Bro, Jan, mejor solo que me la acompañe, ¿no? Eso es verdad Poff el teddy Poff el teddy, poff el teddy Bombeta, bro Y estos días que estoy en mi caso Os voy a contar un poco Cómo es mi rutina Yo me levanto tan tranquilo Vengo aquí a la cocina Abro la nevera Y en cuanto cojo el jamón Para hacerme el desayuno Pues vienen los perros a buscar comida Eso es lo que hago yo por las mañanas Me levanto y me dedico a darles jamón Para que estén felices y contentos Así que bueno, hoy como un día más Sandy ya se ha dado cuenta de que hay comida Ha bajado Y obviamente le tendré que dar de comer Toma, Sandy, anda Come Come un poco tú también Tú le dices, sí, que te lo has ganado Toma, anda, come, come Felita tú también ¡Oye! Me lo acaba de robar entero Y se ha quedado el pobre Loki sin nada Esto a veces pasa también Me lo quitan de las manos Se ansian con el jamón Y me lo roban Y para ello lo que hago es Hacerle sentarse como Loki Para que esté en chill Y luego se lo doy Sandy Chit La patita Dame la pata Sí No, la patita, la patita Sí, muy bueno Eres un perro bueno Poco el teddy, poco el teddy Y bueno, una vez se chilean Pues les puedo volver a dar Un poquito más de jamón Pero sin pasarse Porque lo utilizo como premio Así que bueno En esto consiste En mi rutina mañanera ¿No? ¡Eh! ¿Te has pasado? Se ha comido la mitad del trozo, tío Que tiene que haber para el resto también Así que nada Con esta rutina Terminamos Mi mañana en casa de mis padres Son cosas Bueno, vamos a comer algo, chicos Hostia Pero realmente estoy sexy Por la mañana Pero ¿por qué? Pero de verdad Es que estás muy bien Raya Es que raya, eh, bro Esta es increíblemente sexy Imagínate levantarte con esto Es que ya empiezas bien el día Yo me miré había empezado perfecto el día ya Así que bueno Si alguien quiere despertarse conmigo Estoy soltero Arroba Jean Cutillas en Instagram Es muy tocho lo de Ian Cositas No puedo en los ojos No, vale Tengo algo que enseñaros Vale ¿Cómo? No No Joder, Teddy, tío Hostia, qué gracioso, tío Teddy, bro Es Don Comedia No, ¿de dónde ha sacado la batería el rubi, bro? Del Galax Pack Estás de bro, de rubi, eh ¿Qué dice una vaca muda? No dice ni mu ¿Qué le dice un mamut a otro? Nada, bro Porque no hablan Y tiene un yo-yo Y tiene un puto yo-yo Ayuda Por favor, ayudadme Es que mi padre, por si no sabéis, era campeón de yo-yo ¿En serio? Plan, sí, me enseño muchos trucos duro El mío tiene el récord de recoger más aguacates en un minuto ¿Cuántos son? 67 Muy tocho, Rubio, bro Teddy y tu padre Mi padre tiene el récord de... El pedo más ruidoso del planeta Hostia, qué rayado Vale Yo creo que se ha ganado un... Cositas Y mirad quién está siempre vigilando y activo Se hace buenos días, vamos A ti, un montón Que no la veíamos Hacía muchísimo ¿Tú crees que me das este besito porque se acuerda a mí? Sí, es que es súper bueno Fuera coñas lo que he llegado a echar yo de menos A este perro no es normal O sea, es que literal es todo amor, cariño y bondad Pero me encanta a Shendy, de verdad Le tiembla hasta la patita, bro, como de la emoción Sí, es que está muy contenta de que estemos aquí Es que con la tontería, vaya Pero Shendy tiene casi 3 años ya Tío, es verdad porque es de la primera épica Eso es una locura Pensar que es la hermana de Simba El perro de Plex Y la madre de Ela Que está por aquí Que está un poco timidilla Ela, ven aquí Ven aquí, bombo Sí De la familia perrula el rescate Pero me encanta, porque me siento como... Sí, es que vienen a darte besos Teddy, cuidado ¡Hala! El Teddy Las tiene enamoradísimas Mira, mira, mira cómo le dan besos Me pasa con todas las chicas A ver, dejar el domador oficial de perros, chicos Mirad cómo me vienen Porque saben que soy el maestro ¡Shendy! ¡No! ¡El domador de perros! ¡Ay, ay, ay! ¡Shendy, espérame! Estoy soltero Hemos venido a tomar un heladito Los pibes, bro, de chilling De chilling drone, de chilling drone ¿Qué no? Heladito A cañar un poco con mujeres por aquí Es que ya Jan no puede tomarse un helado tranquilo ¿Pero qué estás diciendo, Jan? Jan, eres el único que piensa así Yo me estoy tomando un helado De pitufo Recién triturado ¡Ah! Primera pelada Tiene una pinta asquerosa, bro Bueno, como tú ¿Para qué nos vamos a mentir? Son cosas ¿Y si encendemos esto? No, bro Yo tengo calor, tengo calor Sería locura, bro Sí, habría que... No Es que el poder no le da pa' más Pobel Teddy Creo que Rubi no se ha dado cuenta Pero tiene una boca azul Rubi, saca la lengua Trescura Tío, podéis parar de pelearos En el punto super... Yo te he dicho pares No te lo esperes Te voy a pegar un puñetazo Y te vas a enfadar conmigo Te estoy avisando Te voy a dar suerte ¡Hostia! Más pa' cara Más pa' cara Dale, dale el culo Te lo han explicado, eh, Jan Pero bueno, chavales ¿Dónde vais tan guapos? Que vamos a dar una vuelta No me lo puedo creer No me lo puedo creer Lo que acaba de publicar Lucía, bro ¿Qué? Teddy, no me lo puedo creer Se llama Architez Vale, escucha la canción ¿Qué? Escucha la canción Escucha la canción Esto es una locura, bro Y ahora, ahora, ahora ¿Qué? Teddy, Teddy, Teddy Pob el Teddy Pob el Teddy Pob el Teddy No te escapes, no te escapes Real, real Ha venido hasta Shandy de brote, bro De lo que acaba de pasar Necesitamos una respuesta, Teddy ¿Qué es esto, bro? Se lo puede hablar Se ha quedado sin parar Ah, vale, está en shock Le ha gustado un poco Teddy, ¿cómo te sientes? Mi apellido va con una D No con dos Uy, uy, uy Se ha liado, se ha liado Pob el Teddy, pob el Teddy Mani, necesito la voz de la experiencia Necesito un consejo Hay una chica Que hace un vídeo Y dice la canción Llama cuando quieras tener sexo Y pone mi nombre arriba En plan ¿En serio? ¿Qué hago yo con eso? Poder aprovecharlo, tío Pob el Big Bo Pob el Teddy Bueno, he tomado una decisión Pero no es la que pensáis A ver, a ver Creo que os va a sorprender a todos Coge mi móvil Sí Y vamos a hacer un Pob el Teddy ¿Qué? Blancosa Teddy blog grabándose Da tu mensaje Sí, soy yo Architer Y tras analizar tu oferta Y pensarla fríamente Durante horas He llegado a la conclusión De que lo dobles Y se lo des a la siguiente persona Hostia, que rayada eso Acaba de rayar una barbaridad Eso ha rayado muchísimo No me esperaba esta respuesta La verdad Cositas Preguntas ¿Quién es el siguiente? Que esa raya Eso no lo había preguntado yo Bueno, a ver Si queréis que sea yo A mí La garrapata vuelve Ha vuelto la garrapata Bueno, creo que el mensaje Ha quedado más que claro Y contigo estoy enfadado Yo también Bueno Pues me tendré que tirar a la piscina Le ha gustado un poco Y bueno, Teddy Creo que ha quedado bastante claro Por qué no podemos tener novia, ¿no? Ya, es que Creo que no estoy listo ¿No estás preparado? No, en este punto de mi vida no Quizá en un par de años Que esté más relajado, sí Pero ahora Parece que ahora estás en modo Poff el Teddy Sí, estoy Poff el Teddy Poff el Teddy ¿Qué hago yo con eso? Joder, aprovecharlo, tío Poff el big bow Poff el big bow